sobre todo en el XVIII, no necesariamente todos los protestantes siguieron viendo con buenos ojos a Lutero. Y eso, para la persona de Lutero, tiene sus grandes beneficios. Y de hecho, el que Lutero no haya sido el líder, digamos, el líder papal del movimiento protestante y lo pone en una ventaja extraordinaria, porque entonces la historia misma lo exonera. Y fue lo que sucedió en el Vaticano II. En el Vaticano II se estudió a la saciedad el caso de Lutero. ¿Y qué se descubre dentro del caso de Lutero? Que realmente la reforma de Lutero era necesaria. Y que la reforma de Lutero advino, advino, como consecuencia del desorden moral y religioso que la Iglesia vivía en ese momento. Y desde luego, cuando se estudia la historia de Lutero, miren, la primera pelea que tuvo Lutero, la tuvo con sus propios seguidores. ¿Se acuerdan aquel movimiento, que lo vamos a ver en la película, donde aquellos que estaban en contra de las imágenes, empezaron a entrar a las iglesias y a destruirlas, y a romperlas, y empezaron a sacar a los sacerdotes a la fuerza y a agredir? Y Lutero se protestó contra eso, o sea, entendió que eso era un atropello y que eso era una postura anticristiana, o junto a su favor. Lo segundo es que Lutero siguió manteniendo posturas teológicas tradicionales que seguía observando la Iglesia Católica, y que hasta el día de hoy ha observado la Iglesia Católica, como, por ejemplo, el concepto de la Eucaristía. El concepto de la Eucaristía en Lutero es similar al concepto de la Eucaristía de la Iglesia Católica. Esto cambia eventualmente como resultado de unos reformadores, o de unos subreformadores, como lo fue Juan Calvino y como lo fue Suínglio. Desde luego, Lutero seguía planteando el concepto de la transubstanciación, Calvino entonces planteó el concepto de la consubstanciación, y Suínglio partió del concepto puramente simbólico. Y esto es un fenómeno bien interesante. Y, bueno, no se verá si en algún momento tengamos tiempo para discutirlo, pero por lo menos me gustaría dejarle un atipo de esto. Fíjese que el elemento de la transubstanciación lo que plantea es que en el momento en que se levanta el pan y la copa, ambos se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Y Lutero lo siguió creyendo así, porque la reforma de Lutero no pretendía dividir la Iglesia. La reforma de Lutero, las 95 tesis de Lutero, lo que pretendían era resolver un conflicto espiritual en él. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, un conflicto espiritual en él que la religiosidad católica de su tiempo no resolvió. Y su encuentro con las Escrituras sí lo arregló. Ese es el primer planteamiento. Y, por el otro lado, corregir todos los desmanes políticos, morales, sociales y espirituales que la Iglesia tenía. Ahora, fíjese lo interesante. La práctica del celibato no se estaba observando dentro de la Iglesia católica, sino todo lo contrario. La práctica, o sea, la ley del celibato estaba, la bula del celibato estaba, pero los jurás estaban perdecidos, porque tenían hasta más de una en ocasiones, ¿no? En ese sentido. Yo decía, no es que no hay ningún problema. Ahora, fíjese que Lutero, Lutero no estaba a favor del celibato, pero sí estaba a favor de qué? De la monogamia. Fácilmente, dentro del planteamiento de la reforma de Lutero, si la Iglesia católica le hubiera permitido, Lutero lo hubiera dicho, señores, vamos a votar el celibato y vamos a permitirle a los jurás que practiquen el matrimonio en la monogamia. O sea, esas eran sus metas. Esos eran sus objetivos. Claro. En cuanto a la Eucaristía se refiere, fíjese que interesante, Lutero sigue creyendo como la Iglesia católica creía, pero cuando esto se discute desde el punto de vista de Calvino, Calvino dice, mira, yo te compro esa idea, pero te la compro de una manera distinta. Yo te la compro de manera consustancial. ¿Cómo es eso? Bueno, pues, tú comes pan, pero en la dimensión espiritual, ese pan se convierte en cuerpo. Pero tú estás consciente que estás comiendo pan. Y bebes vino, bebes la copa, pero en la dimensión espiritual, es que se convierte entonces en sangre. Por lo tanto, lo que está postulando es un elemento simbólico. De hecho, la escena, la escena cristiana hoy, prácticamente evangélica, está enfocada más en el concepto consustancial de Calvino. Aún los que no son calvinistas es interesante. Porque fíjese, observe y verá. Pero su ingio no fue el que dice que es simbólico. No, sí, pero sí, no, su ingio lo que lo hace es literal, que vamos a llegar a él. Ahora, fíjese qué dato interesante, que nosotros los cristianos, a la hora de tomar la cena, digo, yo no le voy a decir esto para que usted se convierta en observador, pero fíjese qué interesante, que nosotros los evangélicos, a la hora de la cena, cuando comemos el pan, damos gracias, ¿verdad? Pero cuando tomamos la copa, la gracia aumenta. El volumen de la gratitud, en ese cuento se lidera. Uy, ya está terminando el acto, ¿verdad? Ah, en ocasiones es porque se está terminando el acto, y en ocasiones es porque, obviamente, la enseñanza teológica plantea de que el cuerpo es la entrega, pero la sangre es la redención. Amén. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, se traduce a una experiencia puramente espiritual. En el caso de su indio es distinto. Su indio se le queda mirando a Lutero y se le queda mirando a Calvino y dice, mire, señor, la opinión mía es distinta a la de ustedes dos. A mí, el pan pan es el vino. Es decir, esto es un acto puramente simbólico, que no tiene que ver nada ni con qué es cuerpo, ni con qué es sangre, ni con qué es dimensión espiritual. Esto es simplemente haciéndolo en memoria del Señor y punto. No hay irreverencia en el planteamiento de su indio. Lo que hay es simplemente un acto donde él lo lleva a un simbolismo literal. Esto es. Y se acabó. Bueno, ahora, ya yo me perdí aquí por detalle. Todos estos elementos, todos estos elementos han hecho que la opinión hacia Lutero haya cambiado. Y desde luego, hoy en día, los católicos, el pastor Rosario lleva varias semanas insistiendo en que si algo deben agradecer los católicos es que Lutero apareció. Porque, desde luego, sobre la reforma protestante, los católicos, entonces hicieron su reforma. Si no, si se hubieran quedado como estaban, hubieran desaparecido. Así es que, en lugar de, deben agradecer que Lutero apareció. Ahora, Lutero era un hombre erudito, pero a la misma vez tosco. era un hombre apasionado, hasta cierto punto obstinado, pero a la misma vez, un hombre de fe. Era un hombre de un lenguaje firme. A mí me encanta cuando, cuando en la confrontación, para que dimita de su postura, él responde diciendo, ni puedo ni quiero. Esa expresión a mí, a mí me encanta. O sea, no puedo, no puedo por mi convicción. Pero, pero aún ustedes me convenzan, no quiero. Por lo tanto, revela ser un hombre de una capacidad como que ya no quiero. que es que es